Yo pensaba que algo podría pasar Las luces del cielo me hicieron soñar Me siento perdido, no sé qué hacer Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien Ven sin permiso a mi corazón Rompeme entero, hazme mejor Que sigo dispuesto a amarte sin fin Pero cada paso que doy más te alejas tú Ven a mí, escúchame Ven a mí, abraza me Ven a mí, si quieres tú Una luz bella te iluminará Síguela siempre y te guiará Nunca te rindas, no Nunca te pierdas, no Todo tendrá su sentido después Quiero que solo tú creas en ti En cada paso que descré en ti Ven a mí, ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Te puedo ver, aunque cierre mis ojos te den Estás aquí, te respiro una y otra vez Desde allí donde estás Ven a mí, escúchame Ven a mí, abraza me Ven a mí, ven con tu luz Ven con tu luz Ven con tu luz Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí